Jardín de Aranjuez acogió la primera de las dos rondas del Campeonato de Madrid Infantil y Cadete, que se celebra durante este fin de semana. Casi un centenar de jóvenes golfistas buscan sobre sus calles el título del primer puntuable zonal de la temporada. A falta de 18 hoyos, la más acertada entre las infantiles fue Elena Ibarra, que terminaba la jornada con un resultado de 77 golpes, seguida muy de cerca por Laura García, que lo hacía con 78. Entre los chicos sería Jaime Malabert el único capaz de empatar al campo y, por tanto, el líder de la categoría. A un golpe, Eugenio López Chacarra protagonizará mañana un interesante duelo por el campeonato. En la clasificación cadete, la mejor de las féminas fue María Herraí, que ganaba el campo con 71 golpes, tomando la delantera de la categoría con autoridad. A cuatro golpes, Ana Simón es segunda. En cuanto a los cadetes masculinos, la emoción está servida gracias al empate a 71 golpes que han protagonizado Alejandro del Rey, Klaus Ganter, Álvaro Escalada y Cristian Martín. Un póker de ases que mañana se verán las caras en una discutidísima final, sin perder de vista a Sergio Javier Parriego, que entregaba una tarjeta al par del campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!